The Wild Project No, pero creo que lo importante es la información, ¿no? El contenido. Y hay tantas y tantas y tantas cosas que poder abarcar en cuanto a Michael Jackson y a las acusaciones que, bueno, podríamos dedicar un programa exclusivo a cada mini apartado, ¿no? Pero bueno, he tratado de condensarlo lo máximo posible y, bueno, pues podemos abarcar varios asuntos. ¿Cuál era la pregunta? No, ahora que dices eso es que el libro es un tochaco. O sea que, claro, tú te imaginas un libro sobre las acusaciones de Michael Jackson y dices, bueno, pues se ha resumido. En plan, mira, este año, claro, es que es un tocho de 500 páginas, lo que quiere decir que hay mucha cosa que decir. Y también es bueno porque cuanto más tienes que hablar entiendo que es porque hay más pruebas o más cosas al menos, más o menos claras, ¿no? Que no es tanto, bueno, una elucubración filosófica. Lo que te preguntaba es un poco sobre ti, ¿no? Y cómo has llegado tú, pues, coño, a escribir un libro de Michael y que la gente sepa un poquito de ti para antes de entrar en materia. Bueno, pues yo soy de Vigo. Yo, pues, estudié sonido. También estudié creación y gestión de empresas culturales y artísticas. He trabajado en la televisión nueve años, en la ambientación sonora, en la televisión de Galicia, ¿no? En la ambientación sonora, auxiliar de escenario, figurante musical. Y, bueno, pues tuve más trabajillos y hace dos años, en 2019, me operaba un hombro, que era lo que comentábamos antes, detrás de las cámaras, que también también operaba a ti y tal. Y, bueno, me operaba un hombro, estuve sin trabajar y surgió lo de Living Neverland, ¿no? Lo del documental Living Neverland. Entonces, a mí me gusta Michael Jackson desde hace muchísimos años, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y los fans de Michael Jackson tenemos, pues, casi que justificar que seamos fans. Bueno, no me gusta la palabra fans porque viene como de fanáticos y parece lunáticos, como que no ven la realidad, ¿no? Me gusta más llamar admiradores, ¿no? Porque fans es como que está muy desvirtuada esa palabra, ¿no? Sí, porque parece que te quita como la razón, ¿no? Si eres fan de algo. Es como, ¿tú qué vas a decir si eres fan, ¿no? Entonces, bueno, pues, a raíz del estreno de la noticia de ese documental de Living Neverland, pues, decidí, pues, hacer unos vídeos en YouTube, ¿no? Creé un canal que se llama Faking News y, bueno, en principio el canal iba a ser hecho para humor, ¿no? Para sketches de humor y tal, ¿no? Pero dije, pues, es el momento de hacer un vídeo grande, largo, explicando las acusaciones de Michael Jackson porque los que admiramos a Michael desde toda la vida, pues, hemos estudiado un poco las acusaciones, viendo qué pasa aquí para saber si nuestra admiración está justificada o no. O sea, si podemos admirar a una persona, a un presunto pederasta, si está bien hacerlo o no. O sea, si Michael, si yo al haber hecho estas investigaciones hubiese deducido, hubiese averiguado que Michael hubiese cometido estos delitos, yo cojo mis cosas y las tiro al contenido de la basura, ¿no? Pero es que ni Jackson 5, ni Jackson ni nada, ¿sabes? Entonces, pues, los fans o los admiradores tenemos eso ahí y lo hemos estado estudiando a lo largo de los años. Entonces, hice este vídeo y no había un vídeo en español que estuviese bien explicado, ¿no? Entonces, este vídeo, pues, marcó un poco la diferencia y se empezó a viralizar el primer vídeo. Se empieza a viralizar, a viralizar. Y nada, pues, al cabo de unos días, un par de semanas, una editorial de Málaga me dijo, hey, ¿te gustaría escribir un libro sobre esto? Y yo dije, pues, bueno, me impone mucho, pero adelante, o sea, adelante. Puse la condición de que me lo revisase un chico que es súper experto en esto, muchísimo más que yo. Y él aceptó, me revisó el texto, yo le iba mandando textos y a partir de ahí. Lo bueno es que ya sabíamos dónde buscar la información, las fuentes, ya sabíamos dónde encontrarlas, ¿no? Las transcripciones judiciales, las investigaciones que ya se habían hecho, los documentos de prensa, los testimonios, las pistas... Claro, eso te iba a preguntar, antes de ir poco a poco por los temas, ¿la info tan detallada, de dónde la sacáis o dónde la sacas? Pues mira, en el propio libro tienes 19 páginas llenas de fuentes y ahí es donde está todo, ¿no? Básicamente son las transcripciones judiciales, los informes de las demandas, los testimonios y así, las pistas, o sea, básicamente todo ya está investigado. Yo solamente cogí las investigaciones que ya estaban estas y las recopilé en el libro, ¿no? Y cogí el juicio de 2005, por ejemplo. Las transcripciones son públicas, ¿no? Todo el mundo puede acceder a ellas, todo el mundo puede imprimirlas y leerlas, ¿no? Pues así fue como hicimos, entrevistando a personas del entorno de Michael, hablando con, por ejemplo, su maquilladora de sus últimos 25 años, Karen Faye, pues con ella tenemos muy buen trato. Con, por ejemplo, los sobrinos de Michael, con sus hermanos, con, yo por ejemplo, me llevo muy bien con Aileen Medalla, que era la maestra de los hijos de Michael, con productores de Michael, con Brad Baxter, Brad Sandberg, que son productores que convivieron realmente con él, ¿no? Es como, para ellos, Michael es como si fuese un primo o un hermano, ¿no? Ellos convivieron muchos años con él, entonces, para ellos que estén acusando a Michael de estas cosas es como si estuviesen acusando a un primo, a un amigo, ¿no? Para ellos es algo que no pueden entender, ¿no? Bueno, lo pueden entender o no, pero ellos tienen muy claro su opinión sobre estos asuntos, ¿no? Y te lo transmiten a ti, ¿no? Que para mí, o sea, yo te puedo ahora mismo transmitir todas las pruebas, todas las pruebas que demuestran que Michael Jackson no tocó a esos niños, que las hay, ¿no? Pero más allá de eso, tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo más valor el testimonio de estas personas que convivieron con Michael y que también estaban allí, que también estaban allí en Neverland, que también estaban allí, que también conocieron a estos niños, que también conocieron a Michael de primera mano. Y el testimonio de estas personas vale mucho más que cualquier prueba, ¿no? Y yo es lo que me llevo, ¿no? Y bueno, en el libro también hay un capítulo que llamo La voz de los que fueron silenciados, ¿no? Que son los testimonios de toda esta gente, que son cientos de personas que también estuvieron allí, pero claro, a ellos no les dan un documental de HBO, ¿no? Porque si vas a hablar bien de Michael, no vende, ¿no? No vende. Entonces, pues ellos están en podcasts, están en programas de radio, están en documentales independientes, están pues hablando con fans, hablando con así, y es lo que pueden hacer. No pueden hacer nada más porque no les están dando voz, ¿no? Y bueno, y eso fue, así fue como escribí el libro, en base a todo esto, y aquí estoy, yo seguí con el canal de YouTube y sigo a día de hoy, haciendo directos los jueves, haciendo algún vídeo, publicando algún vídeo cada dos o tres semanas, así, porque los procesos siguen abiertos, ¿no? Los procesos siguen, ellos están demandando millones, Safechuck y Robson, los de Living Neverland, están demandando cientos de millones a las empresas de Michael y el proceso sigue abierto. Está el estate de Michael, que es la empresa que gestiona el patrimonio, está demandando a su vez a HBO por el documental, entonces hay aquí un batiburrillo de procesos, que esto es el rosario de la aurora, ¿no? Hostia, aquí hay acusaciones por todos lados, ¿eh?